Amigos de Iberoamérica, se fue el 2020, ya estamos brindando con mate este comienzo de 2021 para desearles lo mejor, para que de una vez por todas pase esta pesadilla y como primera acción de este año 2021 queremos regalarles un gran trabajo que ha realizado Diego Rodríguez nuestro webmaster y editor, recopilando Portal de América Radio desde el inicio fueron seis meses a todo vapor, fueron seis meses en los que el Portal de América se convirtió en un medio de comunicación especializado en turismo y aviación comercial más referente que nunca, ese es el lado positivo que tenemos que encontrarle a este momento bien dicen que toda crisis trae oportunidades, nosotros tratamos de aprovecharla y este es el trabajo que hemos realizado para todos ustedes y nos llena de orgullo recopilarlo y mostrarlo gracias al trabajo de todo el equipo con nuestros corresponsales en Europa, en Estados Unidos y en América del Sur Feliz año 2021 y ojalá nos encuentre más renovados que nunca Estimados amigos, les invito a acompañarnos a partir del próximo viernes 3 de julio en Portal de América Radio, la nueva propuesta de Portal de América desde el cono sur para toda Iberoamérica Desde Madrid y Miami, los dos grandes hubs iberoamericanos a los que se suma Montevideo, uno de los destinos más seguros del mundo según la Unión Europea, daremos nuestra visión y juntos reflexionaremos sobre el acontecer cotidiano en el turismo De todo lo que acontece en los Estados Unidos, desde Miami para Portal de América Radio, Daniel Romagnoli un gusto reencontrarme con todos ustedes y estar con un grupo de amigos que la saben y la saben muy bien en cuanto a aviación, turismo y todo lo demás Estamos malogrando una cantidad enorme de turistas de regional de 2, 3 horas de viaje por distintos medios Tenemos más de 100 millones de personas a menos de 4 horas que pueden interactuar con Uruguay y que no lo están haciendo porque el gran número del turismo es de repetición es gente que va recurrentemente todos los años entonces prácticamente la profundidad en la que pescamos es insignificante Aquí la dificultad principal que ha tenido el sector es que no ha recibido ninguna ayuda específica El gobierno ha establecido, incluso con participación del Congreso Nacional han sacado muchas leyes, pero todas son leyes transversales y no específicas para algún sector económico Entonces, si tú te subes a un avión, los filtros, estos filtros EPA te protegen del 99% como en el 95% de esterilización en el ambiente que se está renovando constantemente en las cabinas El porcentaje arriba de los aviones que se ha constatado por lo menos hasta ahora de infección, pero sobre todo de letalidad, es mínimo o sea, es mayor la letalidad por cáncer, por cardiovasculares, por otro tipo de enfermedades incluida una gripe común y un perjuicio común en adelante que esto Entonces, si vos me decís, ¿por paseo arriesgaría a mí o a mi familia? No Por trabajo, yo solo me subo a un avión y voy a la China, a Estados Unidos, a Madrid, a donde sea Y me dice, ahora voy a contar cuál es el segundo motivo, lo más importante Y yo digo, bueno, don Carlos, dígame, por qué yo voy a tener la oportunidad de poner mi arte más cerca de Dios Lo básico es en cómo se desarrolla la estructura de rutas de una nueva compañía Y para mí, Uruguay, al no tener mercado local, tiene que ir a una estructura de red, de conexiones Una época muy especial, comparto tu experiencia Cuando ingresé a Panam en 1968, hace ya, un buen tiempo Había un programa muy parecido, lo único que ya Panam tenía en su casa matriz Un grupo ya que está por comprar en Europa en 500 millones de dólares, de euros Es un excelente ejemplo Desde que el gobierno estatizó a Aerolíneas Argentinas, lleva puestos 7.000 millones de dólares que integran el rubro de postos hundidos, absolutamente irrecuperables Este año Aerolíneas Argentinas, para funcionar, cuando estamos diciendo que no podemos pagar va a necesitar como mínimo que el Estado le pase 600 o 700 millones de dólares Es una idea que en la costa de Canelones existe desde que nació Atlántida Siempre se pensó la necesidad de un puerto Por tanto, ahí empieza todo La costa de Canelones no tiene puerto Tenemos 60 y pico de kilómetros de playa y de costa y no tenemos puerto Algo que en la historia del Uruguay, alguien debería explicar porque existe el puerto de Montereo El puerto de Museo, con la aduana de Oribe Antigua Existe en Piriápolis, existe Punta Este y no existe nada, nada, nada en Canelones Algo pasó en la historia El Pau Guau es una gran... ahora se llama IPC, International Pau Guau Es una gran feria de turismo en Nueva York En Nueva York, que no es poca cosa Y cuando lo hacen en Nueva York, cuando le toca a Nueva York La ciudad entera está vestida de Pau Guau A partir de esta nueva normalidad tuvimos que adecuar todo nuestro restaurante con vidrio separador y demás con respecto a la buffet, a los show cookies y demás que tenemos Y nuestro personal tenía que servirle a la gente para que la gente no pudiera ni tocar los platos, ni tocar la comida y demás Mirá, tocaste un tema realmente álgido porque nosotros estamos sorprendidos de saber que este ministerio Creo que se compraron tres lanchas para el ruido virtual Y si hay amor, me dijeron Y si hay amor, me dijeron Toda distancia se salva Los gobiernos están enviados de los temas Como que no han caído en la cuenta de lo que significa realmente para la población en cuanto a la salud y la economía Mirá, a mí me ha parecido otro programa bárbaro, vamos, eh Pero, mirá, yo creo que el coronavirus es el que ha juntado a mucha gente relacionada con el turismo Tratando de salvar su quintita, diría yo, viste Desde el punto de vista turístico, para que Salto tenga un desarrollo turístico en serio, tiene que tener un vuelo Para mí eso es terminante Pero, un vuelo a salto está dependiendo en un porcentaje de sus asientos al tráfico local Por otras causas Y ese es el que nunca funcionó Si les digo Si no les gusta la sopa Todo el mundo asocia directamente con Mafalda Y Mafalda es la creación de Joaquín Lavado Quino Que ayer con 88 años Se fue La verdad que la noticia que, lo que hace referencia al Río de la Plata, concretamente de la República Argentina Ha emitido la ciudad de Nueva York, la gobernación de la ciudad de Nueva York, en el día de ayer, el jueves Es lapidaria, porque acaban de obligar a cuarentena de 14 días a todos aquellos pasajeros que ingresen al estado de Nueva York directamente de la República Argentina Tomando tus palabras, el turismo, que el turismo no es El turismo es un negocio y el turista es algo que derrama para todos Es una palabra que a mí no me gusta Pero no vive solo el operador de turismo o solo el hotelero Vive el restaurante, la tiendita, esto, lo otro El transportista, el guía La transversalidad, eso es la transversalidad Mucha la gente vive el turismo Entonces realmente se está sintiendo En primer lugar es un desafío No es agarrar un lugar tan preponderante en un momento calmo Precisamente si no es cuando vamos a tener que tener las mejores condiciones internas Las externas ya sabemos cuáles son Con respecto a cómo reinventarnos, cómo enfrentar responsablemente Si algo nos enseñó todo esto que hemos vivido es que tenemos que aprender a ser pacientes Que tenemos que aprender a ser tolerantes Que nadie tiene la razón completa Y que siempre es muy fácil hablar con el diario del lunes Digamos, en primer lugar mantener la flexibilidad de acción O sea, tratar de buscar No enquilosarnos en estructuras mentales a veces O de toma de decisiones que traíamos de antes Sino planificar, pensar nuestras acciones De forma lo más flexible posible Que si hoy tenemos que caracterizarla por algo Es la gran incertidumbre Y creo que no hay nada peor que la incertidumbre O mejor dicho, sí hay algo peor Es la parálisis Que por suerte yo creo que Uruguay De alguna manera en eso Se sobrepone Y no en vano Creo que tenemos una situación bastante privilegiada En relación al resto Y del otro lado es la visión Que tiene la opinión pública El mercado argentino Sobre Uruguay Y gracias a Dios Mantenemos Y me pongo en primera persona en este caso Porque me considero parte Este halo de país serio De país responsable Primero por proteger a sus ciudadanos Por mantener el estatus sanitario Y por trabajar mancomunadamente Porque esto fue lo que quedó en el tamiz Bueno Un presidente de una cámara Otro de un centro de hoteles O de una asociación de agencias de viaje Que todos juntos presentando ideas Son medidas de reactivación para verano Entonces enfoquemos El objetivo principal de estas medidas Reactivar el consumo En la temporada de verano Recuperar puestos de trabajo De los que están en seguro de desempleo Y aquellos que no van a tener temporada de verano Porque la situación no lo permite A nivel empresarial Dar un sostén financiero Para que puedan pasar Sí, de alguna manera Eso fue lo que ocurrió En realidad El crecimiento de los casos En el interior del país Hizo que muchos gobernadores No autorizasen la llegada de vuelos A sus provincias Lo que vos decías anteriormente De que conformamos El mismo núcleo cultural Histórico Con los hermanos orientales De esta patria grande No es tan solo una declamación De carácter político Y ideológico Sino realista Somos exactamente lo mismo Nos sentimos hermanos Con los uruguayos No hay turismo receptivo O sea Claro Murió Murió con el emisivo también O sea Todo murió completamente Claro Se están empezando a ver Algunos pedidos De información De potenciales Reservas A lo mejor Para fines de año Desde el hemisferio norte México Estados Unidos Europa obviamente no Porque simplemente Los vuelos Todavía Entre ambos continentes Son inexistentes Los trabajadores De la dinasia Son 450 En la totalidad Los trabajadores En los aeropuertos Que nuclea Este sindicato Son unas 110 personas Que trabajan En los distintos Aeropuertos Del Uruguay ¿Y esta determinación De pre-conflicto Se tomó en asamblea? Sí Correctamente Este En un grupo Que tenemos de contacto A nivel sindical Por suerte Haciendo una aspas La pandemia en Brasil Viene cayendo Bastante Semana a semana Se reduce De forma Gradativa Y fuerte La contaminación Y también las muertes ¿No? Entonces Todo eso Eso que la gente Empezara a moverse Y por eso Ya estamos ahí Con 60% De tráfico Que ya hay amor Me dijeron Que si hay amor Me dijeron Toda distancia Se salga Hace un tiempo De replantearse Todo De salirse Del cuadrado Para ser creativo Y buscar fórmulas Que te permitan Superar esta crisis Pienso que vamos A salir fortalecidos Yo soy esencialmente Optimista Me encanta Me encanta Mirar la parte Llena del vaso Y que estas Dificultades Se conviertan En oportunidades Llegamos a las grutas Para compartir Con los amigos Del Portal de América El espectacular Paisaje Y un vistazo Histórico De este lugar Que fuese Un impacto Turístico Hace más De 50 años Tomamos fotografías Y filmamos Entramos al lugar Donde funcionara La singular Las grutas Y seguimos Fotografiando Y filmando Hasta que de pronto Sentimos que caíamos Nos sumergíamos Nos golpeábamos La cabeza Y pensamos Que era el final Como vimos El iPhone Funcionó Como sumergible Sigo grabando Y como queda explícito El susto De mi esposa No fue impedimento Para su rezongo Y debe tener razón No me puede dejar solo Lo hizo Y esta foto Que cierra el informe Que la tomó Un minuto antes Podría haber sido La última Sí, bueno Efectivamente Partamos Por el eclipse Es una fecha Que nosotros Veníamos esperando Recordemos Que nosotros Tuvimos un eclipse En la región de Coquimbo En el norte de Chile Estamos Recibiendo Al nuevo Director De turismo De Canelones Estamos hablando De Horacio Llanes Bienvenido Horacio Y felicitaciones Por la designación Que creo que Lo estás estrenando En esta mañana De Portal de América Radio En Portaldeamerica.com Sí Estrenarla Lo voy a entrenar Después que firme El intendente La semana que viene Cuando sumas Pero públicamente Lo estamos Estamos La primera vez Que públicamente Lo asumo Yo soy Director General De Desarrollo Económico En este momento Y Es el primer destino Que me había planteado Yaman Duorzi Hace En el 2015 2014 Cuando habló Conmigo Me dijo Mira Para mí Sos el director De turismo Pero te necesito En esta otra área Que incluía También a turismo Así que está Volo En principio En líneas generales Yo soy un político No soy un técnico Ni un profesional Del turismo Soy un político Dedicado A esta actividad O especializado Como político No como sabedor Técnico Porque después Escucha a los que saben Buenos días Muchísimas gracias Por invitarme Me gustó eso De que engalana Porque me da un toque Más Más de galán Más Este No Un gusto Un gustazo Poder conversar Con ustedes Es fantástico Obviamente No perdemos Las esperanzas Que por lo menos En el mediano plazo La situación De alguna manera Se encauce Y podamos volver a hacerlo Porque No solo genera Clientela Y movimiento Para el hotel Sino también Es movimiento Para todo el departamento Claramente Esa inversión Si bien la hace Enjoy Y se hace No solo en vuelos Regulares y charter Sino que también En vuelos privados Que solemos traer A clientes Que suman otros 2 millones De dólares A eso que mencionabas Y bueno Y eso genera un flujo De clientes No solo para el hotel Sino para todo el departamento Don Martín La Venture A quien le damos Ya la bienvenida A Portal de América En esta jornada Que recién fue nominado En esta jornada Siempre digo eso Por lo menos Lo que uno va aprendiendo Es lo que no hay que hacer Porque Lo que hay que hacer Siempre Tenés que seguir Aprendiéndolo Y actualizándote Y escuchando A los que saben En las distintas áreas Pero hay que tratar De no cometer errores Que se cometieron antes Que los puede haber cometido Uno mismo O que los puede haber cometido Otro Por eso yo soy muy Del diálogo De ver qué es lo que se ha hecho antes Porque siempre digo lo mismo La manera más económica De aprender Es de los errores ajenos Para tratar de no repetirlos Por eso En cada lugar que me ha tocado actuar He tratado de hacer eso Respetar mucho lo que se ha hecho antes Siempre hay algo bueno En ese sentido Y bueno Y tratar de ser capaces De construir Y de mejorar Con la humildad también Para saber que después Vendrán otros Que tendrán que seguir Por ese camino Pero poniendo su impronta Creo que esa es la mejor manera De hacer las cosas Y creo que es lo mejor Para la gente Cuando le podés dar continuidad A las cosas Más allá de los periodos En que a uno le toque estar de frente Amigos En Portal de América Estamos recibiendo Con mucho gusto Al recientemente designado Director de Turismo Del Departamento De Paysandú Estamos hablando De José Manuel Galván Estamos tomando posesión Del cargo Y bueno Poniéndonos a trabajar De forma inmediata En todos los desafíos Que tiene nuestro departamento Como parte de De la región Litoral Termal Que bueno Tiene la facilidad Por un lado De tener un turismo interno Bastante consolidado Dentro de nuestro país Pero a su vez Bueno Con una situación De pandemia De por medio Que es Es un desafío Muy grande Donde hay que separar Claramente Las actividades En dos grupos Y bueno Son las que se pueden Planificar Para realizarse hoy En pandemia Y las que tenemos Que postergar Tenemos un intendente Que es un gran líder Formador de equipos En todo este mes De transición Nos ha indicado Justamente La forma De trabajo De Justamente En un equipo Que no sea solamente Una linda palabra Sino que sea un equipo Real Y en los hechos Aunque no se viese Este cartel De bienvenida Uno Cuando llega A Pueblo Enseguida Sabe que está allí Anda despacio No hueles Pueblo Pueblo Tranquilo La señalética Hecha Con mano De obra Artesanal Estos lugares Magníficos De sosiego De buena onda En espacios Naturales Con una higiene Que se palpa A simple Tu bien decís Tenemos aproximadamente Entre 9 y 10 Empresas Que están volando Regularmente Con por supuesto Que Con sus frecuencias Bastante disminuidas Porque las restricciones De ingreso De pasajeros Todavía están vigentes Dispuestas por el Poder Ejecutivo Todavía están vigentes Y eso Sin duda Le hace mermar La cantidad De pasajeros Transportados Y si Arrancamos Con el asadito Esa Reunión Ayer En el lugar Tan hermoso Como es Colonia Un destino Turístico Que muchos Argentinos Han Frecuentado Y bueno Ayer Decidió visitarlo El presidente De la Argentina Y juntarse Con su par Uruguayo Para poder Conversar ¿No? De esto Es una Buena noticia Nos ha sorprendido Porque ha sido Un viaje Incógnita Hoy tenemos Hoy tenemos el gusto De tener como invitada A Carmen Pasarela Que es la Nueva Directora de Turismo De El Departamento De Florida Nosotros Inquietamente Cuando empezamos A pensar En turismo A mí no me alcanzaba Con que la gente Viniera a Florida Y pasara por La Piedra Alta Sin explicación Ninguna San Cono Sin explicación Ninguna Salvo que podían Jugar en el Kiosco La Quiñela Porque como dicen San Cono Es un San Cono Limitada La Quiñela Limitada La Quiñela Limitada Pero bueno Fuera de la fecha La podían jugar En cualquier momento Pero No me alcanzaba Solo con eso Y quería Hacer Un circuito Para que Para que fuera Más interesante Y entonces Este En ese momento Teníamos Mucha amistad Con Con José Andrés Arocena Y José Era el enólogo De la bodega De La Cruz Y empiezo A hablar con José Porque no le Sugeríamos a los Omnibus Que venían a hacer Excursiones Para mí Traer un Omnibus A Florida Y que hicieran La Piedra Alta San Cono Y el Seibo Era todo un éxito Pero bueno Si podía ofrecer Algo más Estamos recibiendo A Roque Bodian El nuevo Director De Turismo De Colonia Nosotros entendemos Que Que la gente En verano Seguramente Esté pensando En En Canelones En Maldonado En Rocha Digo Eso es lo Lo que generalmente Este Pasa Y Y bueno La gente Que viene Y que descubre Lo que es Colonia La tranquilidad De Colonia Y las playas De Colonia Este Creo que Después Se van dando cuenta De que es un lugar Magnífico Sobre todo Cuando Tienen hijos chicos Por ejemplo Las playas Dan mucha seguridad Este Son Playas muy anchas Con mucha arena Y muy bajas Este Entonces Eso también Da mucha Seguridad Y tranquilidad Este Cuando uno Tiene Niños Muy Muy chicos Este Se disfruta mucho Y la gente Que lo va descubriendo Repite La avenida Para Para el oeste Entonces Bueno Es Darle una vuelta Al verano Este Yo creo que Es muy importante Colonia Como destino Y más Con toda esta situación Yo creo que Es muy bueno Porque Tenemos Las playas Muy amplias Este Y lugares abiertos Naturalmente hermosos No solo la playa Sino todo lo que es El departamento Y muchos paseos También para Para hacer Carlos Un gusto tenerte Con nosotros Sabemos de tu Tarea Incansable Rosario Ha sido Una Tiene una ciudad Que en términos Turísticos Digamos Es adolescente En términos de historia ¿No? Todo hay un punto Inflexión Que todos sabemos Que fue El Congreso De la Lengua Que le dio un impulso ¿Y qué es esto Del vino del desierto? Ingeniero Bueno Para Para tener Más o menos Un contexto Nosotros Deberíamos pensarle Que En la región De Tarapacá Se produjo vino Durante mucho tiempo Y es excelente El vino de Tarapacá Exacto Exacto Pero ojo El vino De Tarapacá Es diferente Al que produce Esta viña Que es famosa En Chile La viña De Tarapacá Ahora Bueno Todo es noticia Que el Enjoy Haya abierto Es una gran noticia ¿No? ¿Verdad? Bueno Pequeño detalle Estamos Haciendo este programa Desde el Enjoy Claro Es un ícono De Punta del Este Ya Es una gran cosa Este Para Un aliento Para todo lo demás De que un hotel De envergadura Del Enjoy Este abierto ¿No? Que era la verdad Muy triste pasar Y ver Este Ese Establecimiento Cerrado Este Hoy ya Este Hay un poco más De hoteles Abiertos Estamos en 39 Hoteles abiertos Este Algunos Están abriendo Solo los fines de semana Entonces No Hay pocos aviones Volando en el mundo Fernando No se encarga Más del Max Por lo menos En su espacio Del Portal de América Entonces ¿Para qué? ¿Para qué fue Que lo invitamos A charlar esta mañana Con nosotros? De origen El aeropuerto Me planteó A ver si podíamos En realidad Me planteó Bueno ¿Y tú cuánto querés Por el libro? Como que viste Autor Yo le dije Yo no quiero nada Yo escribí el libro En realidad Lo escribí por Nelson Porque tanto me insistió Y quería ver las historias Que me puse a escribir Como un hobby Que es realmente Y bueno Y salió un libro Muy lindo La verdad que Físicamente El libro es precioso Y las historias Hasta ahora Creo que todos los que lo leyeron Lloraron Te aviso Que no sos el único Sergio Porque ayer tuvimos Una reunión acá Con mi familia Todos Todos Largaron las lágrimas En algún momento El hijo de mi señora Me mandó un mail A las 12 de la noche Con los ojos hinchados De leer páginas del libro Y digo Es un chico de 25 años Que no vivió El 95% De las cosas Que están en ese libro En realidad Para todos Todo el equipo Fue un desafío Muy importante Primero porque La virtualidad Es un desafío Enorme Y cuando la enfrentás Como nos va a tocar En enfrentar la partida A partir de mañana A pesar de que hemos estado Trabajando los últimos 45 días A full Con el programa Cada día Descubrís Que todo lo que vos lográs La presencialidad Va a ser muy complejo De poder obtenerlo Que es muy difícil Lograr exactamente lo mismo Yo diría Casi imposible Sigue siendo como Perdón la expresión Pero como la gastronomía La gastronomía Participa en todos los sentidos Y en esto también La vacuna Ahora bien Un año difícil Un año Atípico Un año para el recuerdo Y un año para el olvido Eso creo que todos Lo tenemos como Una Constante Pero sin embargo El balance En mi opinión Tiene que ser Un balance Positivo Más allá de todas Las desgracias Que se han Estado viviendo Porque En los momentos difíciles Es donde realmente Se ven Los pingos En la cancha La iniciativa La forma De crear El emprendedurismo Y demás Ha demostrado Y esto lo está demostrando Un medio Que no existía Portal de América Radio Se ha hecho realidad Un grupo humano Excelente Excepcional Que comparte Con idoneidad Y con Toda la autoridad Lo que hace Hablar de turismo No solamente Regional Sino a nivel mundial Por eso me alegro Por eso Brindo Levanto mi copa Por un portal De América Radio Por un turismo A nivel mundial Por una aviación Que se potencie Aquí Si algo Se salva Del turismo En este 2020 Es por Exclusiva Actividad Y labor Del empresariado Y de Algunas Comunidades Autónomáticas Como la de Madrid Y como la de Andalucía Que han Este Con sus Pocas posibilidades Han ido Capeando esto España Está en su Peor momento Desde La guerra civil Nunca La crisis Fue tan grande Ni siquiera En los años De la dictadura España Ha sufrido Una crisis Como la que Estamos entrando En estos momentos El problema Aquí es Político Y Todo lo Lo que Se podría Haber Hecho Como Algodón Para proteger Las cosas Que nos Estaba dañando El virus Lo que Ha hecho El gobierno Ha sido Profundizarlo Más Para redondear Un poco Lo que Ustedes Han dicho La situación Acá en Chile No escapa A lo que Está El medio Ambiente Del mundo Está sucediendo Acá en Chile Es algo Muy similar A las noticias Que hoy dicen Una cosa Mañana dicen Otra Como tú Bien decías Ayer O anteayer No recuerdo Que día Subimos Una Noticia Sobre La cantidad De vacunas Que había Comprado Chile Para que llegara En el próximo Año Que iban a empezar A llegar Esta semana Esta semana Que estamos viviendo Ahora Hasta hoy Hasta hace un rato Por lo menos No he tenido Noticias Que hubieran Llegado Coincido Con lo que Decías Sergio Ramón Y David Esto de la Falta De De liderazgo Yo le agregaría Un tema De Desequilibrio En la distribución De los recursos De los gobiernos Que nos ponen Atención A los desastres Naturales Que el mundo Está sufriendo Desde hace tiempo Y ahora La pandemia Nos da un baño De realidad Fantástico Y nos demuestra Que Íbamos exactamente En el sentido Contrario Como planeta Porque Aquí Muchos Muchos Periodistas Y muchos Políticos Y muchos Habladores Seriales Acostumbran A hacer El famoso Corte y Pegue No leen Y de pronto Si cortan Y pegan mal Sale cualquier Cosa Entonces Una cosa Que les había Puesto en el Whatsapp Interno Era Si es Realmente Falta de liderazgo O los líderes Lo que están Leyendo Es el libreto Que le hace El libreto Del diablo Chau David Chau Ricardo Chau Ramón Chau Eliseo Aunque te escondiste De nuevo Si querés salir De la cueva Para saludar Ahí está Cómo no Chaucito Y nos Nos reencontraremos El año que viene Muy bien Esas son Las palabras Sabias Y no dijo Ni una sola vez Agarro Ni agarramos Muy bien Eliseo Nos reencontramos En 2021 Chau chau